¡Hola! ¿Cómo están? Importante, el día de hoy tenemos Zumba Así que los dejo a todos invitados para hablar conmigo esta rica geografía Recuerden, súper importante, quédense en su casa y pueden bailarla todas las veces que quieran ¡Comenzamos! ¡Eres atrevida! Hablaste mucho pero no tienes salida Ahora demuéstrame Que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento hoy. Si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como soltar la cinturita. Si la ve, aquí nos diamo el sentimiento. Mami, lo que quieren es fuego. Modélame ese pantalón caliente. Tú quieres, de estos no te hagan la loca. Aviso de tsunami y trep pendiente. Tú delivered conmigo que lleva la boca. Paine lleno cuando lo sueno Soy de lo malo, también de lo bueno Flow Ferrari que rompe la calle Un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno Mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie La tenemos siempre en estreno Mami tienes el power Bailando tu flow Una vez gama con un browser Sigue con ese paso Te queda el caso Muévelo, dígala Dale un latigazo Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo tienes Suave Tú pediste más No hables más Dímelo Que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Cambia una Que tire, que tire, que tire Que tire, que tire, que tire Que tire pa'lante Que tire pa'lante Con su movimiento Si la ve Bailando es la favorita Si la ve Cómo suelta la cinturita Si la ve Aquí no andamos el sentimiento Mami lo que quiere es fuego Modélame ese pantalón caliente Tú quieres de esto No te haga la boca Aviso de tsunami Dependiente Todo el mes conmigo Te lleva a la hora Tienes cara de baby Pero tú eres unaquila Me gusta como te mueve Ma y me gusta como vacila Vale el lobo te vigila Pero te andas con gozila Esta gente parece antena Y los teleas haciendo fila So dímelo más Dímelo más Dímelo más ¿A qué fue? Estamos en vivo Todo el mundo está grabándote Marca tendencia Tienes que brillar ¿Por qué me robo el show Cuando te lo doy? Suave Así es como me gusta Suave Dime cómo lo tienes Suave Recuerde que lo más importante Es pasarlo bien Dejarse llevar por la música Y lo más importante Es que ahora guarda Esta cordillera Y es que puede practicarla Todas las veces que quiera Ahora demuéstrame ¡Suscríbete al canal! Espero que hayan disfrutado esta rica geografía de Zumba, recuerden que pueden practicarla todas las veces que quieran para despescarse, para ayudar a la energía, así que recuerden quédense en su casita, entre todos nos cuidamos, un abrazo y un beso.